Ministerio del Interior Ministerio del Interior Ministerio del Interior y la Comandancia General de Policía hicieron todos los trámites posibles respecto de que él tenga los primeros auxilios. De ahí que se coordinaron inclusive con ambulancias aéreas privadas para que si en la necesidad de salud él necesitaba iba a ser inmediatamente trasladado, pero los facultativos, los médicos de aquí de este hospital nos dijeron que no era conveniente trasladarle a él inmediatamente a Quito, así que confiamos también en la mano médica profesional de aquí de nuestro país, así que ellos han hecho las operaciones respectivas y gracias a Dios nuestro teniente está fuera de peligro. Evidentemente él tiene que tener cuidados intensivos y eso es lo que inmediatamente va a hacer la policía cuando hoy día mismo lo vamos a trasladar a la ciudad de Quito al hospital y va a tener todas las atenciones que él primero como ser humano se merece y después como policía que es nuestra obligación. Gracias a Dios ellos están, no tienen ningún problema, nuestra mayor preocupación es de nuestro compañero teniente, de modo que estamos empeñados, ustedes ya le han escuchado al señor ministro, él ha ofrecido toda la ayuda posible para que él se recupere satisfactoriamente. El señor ministro también ha anunciado que juntamente con el mando institucional vamos nosotros a elevar el nivel de supervisión y mando, acá va a ser designado un señor general, en razón de que ha habido unos dos o tres casos de que violan la seguridad ciudadana de nuestra frontera, de modo que hoy día vamos a hacer la visita seguramente a las instalaciones, vamos a enterarnos de cómo está la logística, el personal para darle todo el empuje necesario para que sucumbíes como en el resto del país tenemos seguridad ciudadana. Ministerio del Interior Ministerio del Interior